Hola padres de familia, nos da mucho gusto de tenerlos aquí hoy esta noche en una noche especial porque nos da la oportunidad de inscribir los nuevos miembros de la familia de Carroll. Después de un largo tiempo nos da mucha alegría de tenerlos aquí presentes en nuestra escuela. Después de esta presentación ustedes tendrán la oportunidad de ir y conocer diferentes partes de nuestra escuela. Así que vamos a comenzar. Quisiera empezar esta presentación por introducirles a varias personas de nuestra escuela que hacen nuestra escuela ser un lugar especial para nuestros niños. Y esa persona vamos a empezar con la directora Cheryl Murdoch. Ella es la persona que nos ayuda a las maestras, a los niños, a que tengan todos los recursos necesarios para que sigan con su aprendizaje. Otras personas importantes en nuestra escuela incluyen a la doctora Hernández. Ella es la subdirectora de aquí de la escuela de Carroll. A lo mejor la van a mirar abriendo esas puertas en las mañanas cuando van a dejar a sus niños. También tenemos al señor Mitchell, también es un subdirector aquí de la escuela de Carroll. Tenemos a nuestra consejera Ms. Tierman y es la persona que se encarga de ayudar a nuestros niños si tienen algún problema. Y también tenemos a nuestra oficial Williams. Ella es nuestra oficial que nos ayuda a mantener a nuestros estudiantes seguros. Otra persona que van a poder mirar es la enfermera Ramos. Ella es la persona que ustedes van a entregar esos vacunas, los records de las vacunas de los niños. Ella es la persona que a lo mejor reciben una llamada si en caso su niño se cayó o tiene un dolor de cabeza o de estómago. Ella habla español, así que ustedes también tienen la oportunidad de conocerla hoy esta noche. Otras personas que también están aquí en nuestra escuela que son importantes es la señora West. Ella es la directora del programa de prekinder. A lo mejor ustedes el año pasado tuvieron el placer de conocerla. También tenemos aquí a la señora Koston. Ella es una secretaria que se encarga de inscribir a sus estudiantes. Así que cuando ustedes tengan todos los documentos requeridos para inscribir a su niño, se la entregarán a la señora Koston. Dos personas que ustedes van a mirar cuando ustedes entran a la escuela es la señora Cooksey y la señorita Vega. Estas dos personas son las primeras personas que ustedes miran cuando van a venir a la escuela. Y la señora Vega habla español. Así que si ustedes necesitan a alguien que necesita traducirla, traducirles, la señora Vega está aquí presente. Documentos requeridos para inscribir a sus niños incluye el certificado de nacimiento, seguro social, registro de vacación actualizado, comprobante de residencia, identificación de padres. Sus próximos pasos para registrar a su niño es asegurarse que su niño tenga siquiera 5 años de edad antes del 1 de septiembre. También tiene que reunir los documentos. Por ejemplo, el comprobante de residencia. Y eso puede ser en la forma de una factura de servicios públicos como de agua, electricidad o de cable. También la acta de nacimiento de su niño, la tarjeta de seguro, registro de vacación actualizado del niño y licencia de conducir, o si no un pasaporte o una credencial. Después que ustedes reúnen esos 5 documentos, ustedes pueden hacer una cita aquí para que pueda entregar esos documentos a la señora Coston. Aquí abajo está el número de teléfono donde ustedes pueden llamar. Pero, por favor, asegúrese que ustedes tengan todos sus documentos antes de hacer la cita. Así no demora el proceso de registración. Ahora es tiempo de hablar sobre las vacunas. De acuerdo con las leyes de inmunización del estado de Texas, todos los niños deben de cumplir con los requisitos de vacunación especificados. Los estudiantes deberán mostrar evidencia aceptable de vacunación con registros actualizados antes de la inscripción. Hay ciertos requisitos que los niños deben de tener antes de inscribirse a una escuela pública en Texas. Y las vacunas actualizadas es una de ellas. Documentación aceptable para inscripción son los registros de un consultorio médico, departamento de salud pública, registro electrónico u un registro oficial de otra escuela. El registro actualizado de su hijo o hija deberá de incluir sus vacunas de reforzo de cuatro años. Un registro de vacunas en demora resulta en un restrazo en la inscripción de su estudiante. Así que es importante que ustedes se aseguren que sus niños tienen todas las vacunas que necesitan antes de entrar a la escuela pública. Ahora es tiempo de introducirle a las maestras de kinder. Voy a empezar de la izquierda a la derecha. Primero tenemos a nuestra maestra Mahoney. Luego tenemos a la maestra Johnson, la maestra Reyes y a la maestra Jones. La maestra Mahoney, Johnson y Jones son las maestras que le enseñan a los niños de inglés. La maestra Reyes, ella se encarga de los niños que hablan en español o los niños en bilingüe que están en el programa de bilingüe. La maestra Mahoney, ella es la líder de las maestras y ustedes tendrán la oportunidad hoy de conocer a cada una de ellas. En la escuela de Carroll usaremos uniformes escolares que sigue el código de vestimenta estandarizado. Así que ustedes aquí pueden mirar los diferentes colores que son apropiados para traer a la escuela. Pueden mirar aquí que las niñas pueden usar faldas o vestido de color negro, khaki o color azul marino. También pueden usar los niños y las niñas pantalones negros, azul marino, color khakis, no tan fuertes y más fuertes. Y también pueden mirar aquí los colores de las camisetas. Asegúrense que las camisetas se miren algo así. Pueden ser blancas, grises, negras, color amarillo y colores azules. También les estamos pidiendo que los niños y las niñas usen zapatos cerrados porque es peligroso tener los niños con sus deditos afuera por si acaso tenemos un tipo de emergencia o si están jugando afuera en el patio de recreo o durante el tiempo del gimnasio. Una de las cosas grandes que tenemos aquí en la escuela de Carroll es que cada estudiante recibe un desayuno gratis cada mañana. Así cuando ustedes se levantan tarde en las mañanas o si están deprisa, ustedes no se tienen que preocupar si su niño desayunó esa mañana. Aquí todos los niños reciben un desayuno gratito. Y la mayoría de los niños también reciben almuerzo gratis o más que se tienen que asegurar que ustedes tienen la aplicación para la comida gratuita también. Su día se verá así. Este es un ejemplo del día, como el día está cortado en Kinder. Ustedes pueden mirar que el desayuno es de 7.45 a las 8. Después tienen lectura y escritura. Luego van a diferentes clases, por ejemplo, tenemos gimnasio, computación, biblioteca, arte y música. Después los niños regresan para atrás y siguen con su lección de lectura. A las 11.50 a 11.20 los niños tienen el almuerzo. Después del almuerzo van al baño. Luego regresan a su tiempo de intervención de lectura. Después tienen ciencia y escritura. Y después tienen un tiempo donde los niños pueden jugar afuera en el patio de recreo. Regresan adentro y tienen un bocadillo chico. Y al final tienen matemática y también tienen intervención de matemáticas. Y al final ya de 3.05 a las 3.15 los niños empiezan a poner sus mochilas y alistarse para irse a casa. Hay muchas cosas divertidas de hacer aquí en la escuela. Una de ellas, aquí podemos mirar a una maestra que les está enseñando a los niños sonidos iniciales, reconociendo de las letras o sonido de las letras o también números. Aquí ella tiene un grupo chiquito donde les está dando intervención. Aquí podemos mirar a unos niños que se están divirtiendo en nuestra biblioteca. La maestra Carr tiene diferentes actividades donde los niños usan su imaginación y crean cosas usando diferentes objetos. Aquí miramos a un niño que está leyendo un libro. Aquí miramos a las maestras de kinder que están leyendo un cuento a los niños durante nuestro evento que se llama Readowing. Este es un evento que ocurre en octubre donde los niños tienen la oportunidad de ir a clase a clase a escuchar un cuento. Después de escuchar ese cuento, ellos reciben un pedacito de dulce. Aquí miramos que tenemos a una niña que está trabajando en un programa que se llama iStation. Los niños aquí tienen la oportunidad de tener una computadora para ellos mismos. Aquí tienen acceso a eso. Aquí también podemos mirar que tenemos diferentes invitados que vienen durante el año. Y aquí miramos a Mr. Grinch que vino a visitarnos durante el mes de diciembre. En marzo tenemos a Dr. Seuss que también viene a visitarnos. Y tenemos diferentes personas que o diferentes personajes que nos vienen a visitar a nuestros niños durante el año escolar. La entrada de escuela es de 7 a 7.45. Usted puede dejar a sus niños en frente de la escuela. A las 7.45 ya nosotros nos metemos adentro y empezamos nuestro día. Pero si usted llega de 7 a 7.45 vamos a tener a alguien afuera abrirle las puertas de sus niños. La salida es a las 3.15. Nosotros vamos a poner los niños en su carro así que ustedes no se tienen que bajar. Les quiero decir que aquí pueden mirar en esta foto que tenemos dos líneas. La línea que está más cerca a donde está aquí cerca de la escuela. Pues esa línea es para los niños de pre-kinder. Ya la segunda línea es para los niños de kinder. Ahora si ustedes tienen a un niño que también vienen a recoger y están en pre-kinder. Ustedes se van a poner en esta fila. Pero si solamente vienen a recoger a un niño de kinder van a estar en la segunda línea que está acá afuerita. Así que ustedes no se tienen que bajar y vamos a pasar más por el proceso de salida cuando ya se acerque a primer día de escuela. Nos da mucha alegría que están ustedes aquí presentes en nuestra escuela. Si tienen alguna duda o pregunta por favor no. Por favor llámenos al número que está aquí en sus pantallas. Nos daría mucha alegría de contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Les quiero decir que al final de esta presentación ustedes van a recibir un papelito. Este papelito ustedes van a ir a diferentes partes de la escuela. Por ejemplo las computadoras, el laboratorio de computación, el parque de recreo, la biblioteca, la cafetería. Van a conocer las maestras y finalmente van a entregar sus documentos si ya los tienen. Al final ustedes van a poner su nombre y su número de teléfono para una oportunidad de ganar una tarjeta de regalo. Vamos a tener una rifa. Así que ustedes entreguen esos papelitos azules. Como les digo nos da mucha alegría de tenerlos aquí y bienvenidos a la escuela de Carroll.